Señores, ya esto está empezando a dar su fruto, ahora sí está empezando a dar su fruto los boletos Mirad que me pido, me muestro de cuáles, me muestro de alpino A los ceros hay que taparlo, ya lo sabéis Bueno, lo vamos a encontrar por ahí Este es uno del tamaño que me encanta El agujero ya lo sabéis, tapadlo chicos, que bonito Señores, llevo un rato que digo, huel a boletos, huel a boletos, porque los huelo Y mirad, en su base de moverle, ¿dónde está el cabrón? Está Y la bonita Y la bonita Y aquí tengo el hermano Y aquí tengo un hermano Y aquí está un hermano Y le estoy aquí Y aquí adiós Y aquí tienes que visitar un hermano Judo locwheel Y yo no tiene así Ok, como lo voy a hacer Bueno, como lo voy a hacer No, como lo voy a hacer Judo, mira 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 Qué bonito, chicos. Joder. Qué bonito, macho. No me gusta el agujero fundamental taparlo, eh. Señores, muchas veces donde menos te lo operas te encuentras algo como esto. Que son dos tancazos de amuletos. Vale, este está un pelín amarillento, pero está precioso. El pantágono de este regalo. De los agujeros de la montaña. Este es el otro. Aquí tenemos al otro hermano. Como lo veis, de los agujeros de la montaña. Mirad qué bonito, qué blancos están. Vamos, de primera. Señores, mirad qué bonitos. Aquí os parece. Aquí os parece. Son preciosos. El agujero, macho. He visto 50.000 que nadie tapar el agujero. Importante tapar el agujero, por favor. Señores, he dado con el momento y me estoy hinchando. Hinchando. Mucho chorizo. Vamos a dar con otro par de esos. Que huele mucho. Que huele mucho. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, bueno. Esto sí que era bueno. Esto sí que ya es el remis. El remis. Madre. El remis. Estuvo un poco pasado, pero para concretas. Bien al pelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para concretas sobra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.